¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. ¡Chao, chao! La gente que pone clickbait todavía porque la verdad es que todavía hay videos haciendo clickbait. Me he encontrado videos donde ponen ahí el título que según es humor mexicano y que no sé qué y ponen la foto de una morra ahí casi enseñando los chones para poder llamar la atención, títulos engañosos, etcétera, etcétera. Además de que, pues bueno, ahorita YouTube, si mal no me equivoco chicos, ahorita YouTube está yendo ya sea bien a los canales que están haciendo sorteos. Todos, todavía no es al 100%, ¿vale? Pero he visto ya sea bien algunos videos que se han estado quejando de que YouTube les está poniendo ya sea bien un strike o les está poniendo ya sea bien un llamado de atención de derechos de autor o copyright o los está poniendo ahí como que un aviso por estar disque haciendo spam. Porque, bueno, pues hay canales que están haciendo sorteos ya sea bien para los juegos de Free Fire, de Pum Mobile, este, bueno, los de Fortnite la verdad se me hacen súper mentirosísimos, la verdad, los de Fortnite se me hacen súper mentirosos, pero bueno, la verdad eso ya depende de cada quien la cuestión es de que YouTube está yendo ya sea bien entre los canales que están haciendo sorteos legales porque les está diciendo que supuestamente son sobre spam. O sea, digamos, ni siquiera está revisando los videos minuciosamente, nada más agarra un sorteo, pum, órale, ahí está, un strike, papu, y que no mames, está haciendo, y que está haciendo un sorteo que acá, órale, güey, no mames, un pinche copyright, güey, por estar haciendo spam. Pero es que la verdad nada más está haciendo las cosas a lo idiota, sinceramente YouTube ya nada más está haciendo las cosas a lo idiota. Y precisamente de eso se trata lo que es este video el día de hoy, chicos, porque, pues bueno, en vez de estarle poniendo strikes y estarles poniendo copyright a los videos, o más bien a los canales que roban contenidos de Ninja, que roban contenidos de Tifue, que roban contenido de Lolito, que roban contenido de streamers de Twitch, ¿vale? Esos canales son los que están robando contenido porque eso es lo que están haciendo, o sea, roban el contenido y después lo publican como si fueran suyo, y todavía tienen el descaro, señores, y todavía tienen el descaro de ponerles ahí la pinche marca de agua en los videos para que nadie se los robe. Por Dios, no mames, o sea, güey, ¿cómo le pones, cómo le quieres poner tu marca a videos que tampoco son tuyos, brother? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. La cuestión, chicos, es de que este video ya les había yo venido comentando en varios directos que lo iba a subir y que lo iba a subir y que les iba a mostrar y que echa la like todo el pedo, ¿no? Pero la verdad es que por una u otra razón siempre se me pasaba. Entonces, ya estamos precisamente aquí, chicos, y les voy a mostrar, ya tengo abierto, de hecho, la página de YouTube, ¿vale? Esta es mi página, bueno, no más bien, este es mi canal, y este video, chicos, que es el que yo subí, ¿vale? Este video que yo subí, que se llama el mejor emulador para jugar Free Fire en PC y cómo configurarlo, ¿vale? Pues bueno, resulta que este video, este video, señores, no tiene música, no tiene efectos de sonido, no tiene sonidos, güey, no tiene, no sé, ninguna música de fondo, ambientaciones, o sea, no tiene absolutamente nada, señores. No tiene absolutamente nada y YouTube me acaba de inventar, o bueno, me inventó en ese momento, el video lo publiqué, déjenme ver, creo que por acá, el video lo publiqué el 12 de septiembre, ¿vale? El video lo publiqué el 12 de septiembre, chicos, y resulta que en cuanto publiqué, en cuanto publiqué lo que es la, ¿cómo se llama? En cuanto publiqué el video, luego, luego me saltó según un copyright, y yo dije, ¿qué pedo? ¿por qué me saltó un maldito copyright? Y pues bueno, yo dije, bueno, a lo mejor me saltó un copyright, porque, pues no sé, a lo mejor el juego tiene derechos, o porque se alcanzó a escuchar la música del juego, o porque a lo mejor el emulador tiene derechos reservados, no lo sé, no sé, algo así me imaginaba. Entonces, empecé a investigar, y cuando me meto aquí a lo de, ¿cómo se llama? A lo de los derechos de autor, pues bueno, resulta que en la parte de aquí abajo, chicos, resulta que ahí en la parte de abajo, pues, tengo, según ahí me está diciendo que tengo un copyright, por una música, bueno, por una canción. Dice que la canción es de Blaine Spot, a capela, y es de la compañía Riptide Music, o sea, el demandante se llama Adred Publishing, ya busqué precisamente lo que es la canción, busqué lo que es la canción, busqué lo que es la compañía, y o sea, prácticamente esto, señores, esto es una página de internet, es una página de internet que tiene ya ese bien contenido de música, es una página de contenido de música, y la verdad es que, o sea, realmente, eh, toda la música que está en esa página, toda la música que está en esa página está, ya sea bien por derechos de autor, o sea, está, está protegida por derechos de autor, pero la verdad es que yo en ningún momento he ocupado su música de ellos, y aquí YouTube me está inventando un pinche fucking copyright, YouTube se está inventando el puto copyright, güey, diciendo que según yo utilicé esa mamada de música, güey. Entonces, yo lo que hice, güey, fue agarrar y mandar una impugnación, aquí está, dice, impugnación en curso, el demandante debe responder antes del 12 de octubre, o sea, que a más tardar el día 12 de octubre, ya tienen que haber verificado, a más tardar el día 12 de octubre, ya tuvieron que haber verificado que realmente estoy utilizando una de sus canciones, que realmente yo estoy infligiendo lo que son las, ¿cómo se llama? las reglas de YouTube, y si supuestamente en esta fecha no se resuelve absolutamente nada, me tienen que quitar ese copyright, la verdad es que sí molesta, perdón chicos, pero es que traigo como que el gallo ahí, traigo como que el pinche gallo atorado, está, está el pinche gallo atorado ahí, güey, ahí esperando a que, a que salga porque quiere echar pedo, güey, quiere echar pinche pedo, güey. Bueno chicos, el punto es, señores, el punto es que, pues bueno, la verdad es que voy a ponerles lo que es el video, les voy a poner lo que es el video aquí donde dice reproducir coincidencia, ¿vale? le vamos a subir a tope, ¿vale? le vamos a subir aquí a tope, bueno, espérenme, 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 por ahí así más o menos, vamos a ponerle reproducir coincidencia y supuestamente se debe, ahí me está diciendo que según el copyright está entre el minuto 12 con 12 segundos, hasta el minuto 12 con 46 segundos, ¿vale? vamos a ponerle aquí, ahí está, mira, aquí todavía no está, ¿vale? le vamos a poner justamente, ¿vale? estamos en el minuto 12 con 12 segundos, el video vamos a ponerlo desde antes, ¿vale? vamos a ponerlo desde aquí, ok, lo vamos a poner desde aquí y el video no tiene música, no tiene sonidos, no tiene efectos, no tiene absolutamente nada que tenga que ver con copyright, vamos a ponerle para que vean que no hay nada de fondo y si se escucha el... si se escucha eso, no es un maldito efecto de sonido, es mi micrófono que estaba fallando, o sea, por Dios, pero bueno, vamos a ponerlo, volvemos otra vez a instalar, le damos otra vez aquí a aceptar, proceder, ¿vale? y pues bueno, hay que estarlo intentando señores, hay que estarlo intentando porque creo que es una de las fallas que tiene lo que es este emulador, que no puede descargar inmediatamente las cosas, se queda así como que, pues un rato pensando, lo volvemos otra vez, lo vamos a cerrar, ¿vale? ahora sí lo vamos a cerrar por completo, vale, supuestamente, supuestamente durante todo ese lapso, hay una canción que me está marcando el copyright, yo quiero que alguien me explique señores, yo quiero que alguien me explique dónde está la puta canción de esta página pedorra de música, yo quiero que alguien me explique dónde está, en dónde mierda está, güey, lo que es la canción de esta página pedorra que según produce música, yo quiero que me digan dónde chingados está el pedazo de canción, es que no existe señores, es que no existe, YouTube señores, YouTube, YouTube se está inventando lo que son copyrights, se está inventando strides que no existen, se está inventando cosas en canales que realmente creamos contenido de acuerdo a las reglas que tiene YouTube, ¿por qué no va y por qué no cierra los pinches canales que se roban el maldito contenido de Twitch y lo publican aquí en YouTube? ¿por qué no cierra esos canales? esos canales que se están robando el maldito contenido y que encima de todo están ganando dinero con contenido de terceros, entonces, ¿qué pasa? ¿dónde está YouTube? ¿dónde están sus reglas de YouTube? o sea, ¿nada más pasa joder a los que se linchan sus putos huevos? o sea, realmente, es que no lo entiendo, y discúlpenme chicos si estoy hablando con groserías, pero es que realmente me enfurece, realmente me enoja, que realmente, o sea, que digas, güey, no mames, me está poniendo un puto copyright, güey, que yo no tengo, y en vez de ir a los canales que sí tienen un chingo de copyright, no les hace ni madres, güey, o sea, no mames, ¿dónde están los putos que roban el contenido? ¿por qué no les cierran los canales de los putos que roban el contenido? ¿por qué no cierran los pinches canales, güey, que están haciendo clickbait, los canales con títulos engañosos, los canales de los malditos chinos, güey, que andan ahí publicando las chinas, que andan haciendo, no sé, güey, andan haciendo pendejada y media, güey, que está enseñando los calzones, está enseñando las chichis y todo ese pedo, güey, ¿por qué no cierran esos malditos canales? ¿por qué viene a joder a los malditos canales que realmente estamos haciendo contenido legalmente, güey, legalmente dentro de las reglas de la comunidad de YouTube? A ver, ¿por qué? ¿por qué la gente que se roba los contenidos de Twitch pone pinches videos de las viejas estas, de las streamers que nada más enseñan las chichis, porque realmente no saben hacer otra cosa más que enseñar las chichis, las nalgas, enseñar todo lo que tienen ahí del cuerpo, y que no les cierran el maldito canal, no les pone ahí, ¿sabes qué, güey? Te voy a poner un pinche strike y no vas a poder publicar videos durante tanto tiempo, porque estás haciendo cosas indebidas, güey, porque estás mostrando contenido obsceno, y les apuesto lo que quieran a que ni siquiera, güey, les ponen en que son mayores de 18 años, o sea, si ustedes recuerdan, chicos, cuando hubiera, bueno, la gente que ya lleva un buen rato aquí en mi canal, la gente que ya lleva un buen rato aquí en mi canal, pues, bueno, la gente que conoce a YoSpec, la gente que conoce a YoSpec, YoSpec subió un... en ese entonces, hace mucho tiempo, subió un video de X videos, un video de X videos que supuestamente anduvo rolando aquí por la red, que supuestamente era un matrimonio, entre comillas, era un matrimonio, que se iba a casar y la chingada, y que la vieja esta la habían ahí, la habían grabado en una despedida soltero, donde se la estaban acá fogueando y todo el rollo, entonces, el YoSpec no le puso que era para mayores de 18, y le clausuraron el canal, ¿vale? le clausuraron el canal, si mal no recuerdo, no recuerdo, creo que fueron por un mes o por tres meses, la verdad es que no recuerdo por cuánto tiempo le clausuraron el canal al YoSpec, por ese tipo de situaciones, ¿ok? y entonces, ¿por qué no van y le clausuran el canal a la gente que está haciendo lo mismo? ¿por qué, güey? ¿por qué, por qué, por qué YouTube es así? ¿por qué YouTube es racista? ¿por qué no hay igualdad en la comunidad de YouTube? o sea, ¿por qué eres un canal pequeño? ¿o por qué eres un canal que haces las cosas bien y no me dejas tanto dinero como las viejas que están enseñando las chichis? o sea, ¿dónde están los pinches videos de las viejas estas que según se están probando trajes de baño y la chingada? güey, ¿por qué chingado no les pone un ban a esos canales? a ver, ¿por qué no les pone un puto ban a esos canales? es que de verdad no lo entiendo chicos, pero bueno, la cuestión es de que precisamente por esta situación YouTube se está yendo a la shit, la verdad es que YouTube se está yendo a la shit y es que es una de las tantas cuestiones por las cuales yo me he querido ir a Twitch, sinceramente, prefiero nada más hacer puros directos sin estarme preocupando de hacer un gameplay donde no inflija las reglas de YouTube y la verdad, mejor, mira, hacer en YouTube, en Twitch poner ahí mi música, güey, poder hacer lo que yo quiera entre comillas, porque Twitch también tiene reglamentos pero poder hacer lo que yo quiera, güey, decir lo que yo quiera poner la música que yo quiera, los juegos que yo quiera, güey y que nadie te la va a hacer de a pedo, güey, así de simple nadie te la va a hacer de a pedo en cambio YouTube, YouTube se está inventando pinches copyright que no existen YouTube te está poniendo strikes también en videos, güey, que tienen legalmente todo o sea, es que por qué, güey, no lo entiendo pero bueno, este, chicos, ese es el video que les quería mostrar precisamente ese es el video que les quería mostrar que YouTube me ha puesto, o sea, está inventando se está inventando copyright se está inventando derecha se está inventando strikes y se está inventando baneos también de canales que están haciendo las cosas bien y que no va y banea a los canales que se roban el contenido de las viejas que según se están probando ropa interior, güey, o bikinis o lo que chingado sea de la gente que está haciendo clickbait de la gente que pone títulos engañosos, güey o sea, es que de verdad de verdad, qué chingados está pasando con YouTube, señores YouTube nada más está yendo a lo pendejo ahí a cualquier pinche canal ah, ¿sabes qué, güey? para que vean que si estamos chambeando, güey este, ponle un copyright ese, güey ¿por qué? pues no sé, güey ¿por qué? porque no habla ponle un pinche copyright ese, güey ¿por qué, güey? pues es que se echó un pedo, güey y suena como mi canción, güey y suena como mi voz, güey entonces dices, no mames qué pedo, señores pero bueno, lamentablemente lamentablemente nadie está haciendo nada y mientras YouTube no los moleste dicen, pues me vale madre yo sigo haciendo mi trabajo y sin pedos, ¿no? entonces, pues bueno si la gente no se queja si la gente no dice nada si la gente no hace nada pues obviamente YouTube va a seguir de la pinche mierda, güey así de simple, güey la verdad pero bueno hasta aquí vamos a dejar lo que es el video del día de hoy, señores porque la verdad es que este es un tema demasiado larguísimo este es un tema demasiado larguísimo entonces hasta aquí lo vamos a dejar espero que me puedan dejar ustedes aquí abajo sus comentarios decir qué opinan sobre lo que está haciendo YouTube que, que, cómo ven esto que está haciendo YouTube si realmente si realmente merecen los canales que se están robando contenido realmente merecen subir contenido de terceros y ganar dinero a costa de otros YouTubers de otros streamers, perdón si realmente vale la pena que YouTube esté dejando los canales donde enseñan de más las mujeres donde enseñan de más y yo no, obviamente no estoy en contra de las mujeres obviamente que quede súper clarísimo porque, ay no manches ya, ya me estoy ya me estoy imaginando aquí a las ratas diciéndome ¡eh, pinche machista! ¡eh, güey! ¿por qué tú no quieres a las mujeres? ¡eh, pinche chavis! ¡eh, güey! no estoy en contra de las mujeres al contrario yo estoy súper a favor de que las mujeres jueguen videojuegos de que las mujeres tengan sus canales pero por Dios o sea yo conozco YouTubers ¿vale? yo conozco YouTubers mujeres que hacen contenido y que no tienen que andar enseñando las chichis ¿vale? no tienen que andar enseñando las chichis no tienen que andar enseñando ahí las nalgas o las piernas o que tienen que andar ahí haciendo pinches pendeja de media para poder ganar vistas ¿ok? Winnigir entonces la verdad yo conozco chicas gamers que la verdad no necesitan de eso para poder estar ahí creando contenido ¿vale? me refiero a que esa gente que nada más anda enseñando cosas que pues bueno la verdad según YouTube ¡ay sí! Family Friendly YouTube YouTube Family Friendly no mames güey pero si no hay pedo mira esa vieja me enseña sus chichis nalgas y todo güey ¡oh! ¡qué Family Friendly! entonces siento que no es justo señores siento que no es justo lo que está haciendo YouTube pero bueno me gustaría saber su opinión chicos de verdad me gustaría saber su opinión espero me la puedan dejar aquí abajo en los comentarios y pues bueno ni pedo ese es el video que les quería enseñar del copyright del copyright que YouTube se acaba de inventar güey la verdad güey es que de verdad güey de verdad YouTube se la acaba de mamar solito de verdad chicos y bueno me acaba de inventar este pinche copyright de esta página pedorra güey de esta página pedorra que según crea música y la chingada entonces pues bueno espero que ya cuando llegue lo que es la fecha del 12 de octubre cuando llegue la fecha 12 de octubre güey pues espero que ya me den una respuesta y que me quiten eso del copyright güey sinceramente y no tanto porque gane dinero porque no gane dinero güey porque mi canal no está monetizado se los voy a mostrar aquí para la gente que venga ¡ay sí güey! por unas pinches vistas güey ya hay pinche jodido güey mi canal no está monetizado señores mi canal no está aquí está monetización no habilitada güey pero obviamente obviamente señores tampoco no voy a dejar güey que una pinche página pedorra güey me venga a decir que según tiene copyright güey por un pinche silencio o sea no me salgas con mamadas ¿vale? no me salgas con mamadas güey entonces chicos pues bueno espero que les haya gustado lo que es el video y pues nos estamos viendo ya sea bien en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besos en su pinche nalga derecha yo soy el Chavid y hasta la próxima confis recuerden seguirme en mi página de Facebook y en mi canal de Twitch que los van a encontrar aquí abajo en la descripción del video así de que nos vemos nalguitas de bebé que les gusta ver contenido robado jajajaja así de que nos vemos chicos hasta la próxima chao chao a huevo güey la neta les gusta ver contenido robado porque lamentablemente el contenido robado que están subiendo es de puro Fortnite güey la verdad güey sinceramente güey de streamers de terceros y encima ganan varo güey no bueno güey voy a crear un canal güey robándome contenido al fin y al cabo youtube no les hace nada chau 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 ¡Gracias!